El vuelo, bueno, me lo iba a pagar yo, pero me invitó en el hotel, que no salía dos mangos. ¿Y a las demás invitó al hotel o era todo completo? No, ni idea, no tengo ni idea. Yo iba a ir con... Si tenés que hacer un top five de cinco amigas reales de Pampita que vos consideres, ¿cuáles serían? No, y tiene varias, ¿eh? No, tiene varias y la mayoría no son conocidas, pero bueno... La maquilladora. De Pampita Online, por ejemplo. Tefi, Saca Guedes... Saca es lo más. Bueno, Barbie Simons, Juli Novarro, Juli de María. No, tienen un montón, tienen como 30, 40 amigas. Yo te digo, el riñón de Pampita, los íntimos, los que están ahí, siempre, firmes, con Pampis. Barbie Franco. No, no te crees. Fui a las 12. Fui a las 12. No, de verdad, para mí, posta, soy amigo. No, fui a las 12 porque... No voy, no me dices. No, había hecho dos tandas, una tanda para los más íntimos, que obviamente iba a estar toda su familia y todas sus mamás. No, porque no había llegado con el make-up. Y fui a las 12, llegamos tarde con Burland. Qué raro todo. ¿Cómo te llevas vos con las amigas de Pampita? Porque también vi declaraciones donde decías que eran muy obsecuentes, que estaban todo el tiempo ahí atrás de ella. Sí. Y que vos no sos así. ¿Cómo les cayó eso a las amigas de Pampita? No, súper bien. No, re bien. O sea, sí, borrá buena onda, sí, sí. Son cholulas. No, son cholulas, pero Carolina como que genera algo que la tenés que mimar todo el tiempo, ¿viste? Como que es como... Frágil. No, no sé si frágil, pero como que te da ternura y la querés como, no sé, apachuchar, ¿viste? ¿Abrazar? Eso la cartonean un poquito. Genera eso y entre sus amigas... Compiten a ver quién la... Claro, compiten a ver quién la mima más. Mi mamá, digamos. ¿Pero es eso porque Carolina es así o porque la lleva directamente a un cholulismo con su amiga de querer ser la favorita? No, no, porque ella es así. Cuidándola y cuidándola y cuidándola. No, ella es muy buena amiga también. A mí me pasó algo en el verano que, bueno, nada, que fue como medio heavy y le mandé chequear con esta situación, no sé qué, y me aconsejó re bien y no me fue para nada mal. Sí. Es muy buena amiga también. Es buena. Sí, Pampita también dice que es su favorita, que la ve como una hermanita, digo, es porque afecto le tiene y lo dice públicamente. Pero no le está ayudando tampoco. Eso no se pone en duda, eso el cariño y le misté entre usted, más allá de que vayas a las 12 o no, digo, eso no se pone en duda porque si ambas coinciden en eso, ¿qué vamos a decir? Nosotros estamos debatiendo sobre si es ético o no, que le ponga 10, va asegurado todas las galas. Es una vergüenza. Después si son amigas o no, lo saben ellas. Si vos tenés un amigo y te dice, che, te voy a poner 10, ¿cuál es el problema? No está mal. Para mí no está mal. No, porque acá no hay amistades de por medio. ¿Cómo? Acá no hay amistades de por medio. Jurado, participante, se evalúa por criterios lo que haces. No, chicos, llegó la amiga, ¿eh? Haga lo que haga es un 10. Es un papelón. ¿Por qué es un papelón? No, no está mal, yo no lo veo mal, ¿eh? Porque para mí no está mal. Hay que tener cierta sabiduría, cierta primerio. Cada cachivache que bailaba para el... Cierta preparación, ¿entendés? ¿Cómo quién? ¿Qué cachivache? No, y un par. ¿Quién? No me acuerdo ahora, pero yo tipo lo veía por casa y digo, dale, no es para un 10, es para un 3. Ah, no, porque habían laburado tantos años juntos. Carolina siempre fue justa en su gran mayoría con los puntajes. A veces sí se mezclaba lo personal con ciertas situaciones, con ciertas personas, pero casi siempre... Igual siempre para abajo eran esas situaciones, nunca eran para arriba. Igual en el código televisivo está buenísimo lo que están logrando, si es el objetivo, que todos cuando a la hora que termines de bailar vos y Pampita tenga que decir un puntaje, vamos a estar todos respectantes para ver si realmente te pone el 10. Pero, por ejemplo, en ese caso...